Música Gracias por estar acá, aquí está todo Colombia junto, aquí no hay ríos, aquí no hay fronteras Bienvenidos a Santa Marta, bienvenidos a este sexto encuentro, un aplauso para todos ustedes Música A sweet rain of heaven, bright by the ocean, meet all our clouds You're on the side, bright by the ocean, meet all our clouds Se lo lograrás! A's Música A sweet rain of heaven Música A sweet rain of heaven Quiero que se sienta orgulloso siempre, siempre de este equipo que lo quiere. Es el líder que nos inspira y nos seguirá esperando por mucho tiempo.